Y esta es la información, en Ramos Arispe, Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró tres universidades politécnicas. Advirtió que no habrá marcha atrás con la reforma educativa. Digo que los esfuerzos que se han emprendido a nivel nacional no se regatean. En Ramos Arispe, Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo un diálogo abierto con estudiantes de universidades tecnológicas y politécnicas. No estaba previsto, pero a ver, quisiera preguntarle, quisiera tomar tres preguntas de los jóvenes que están aquí. Los que hablan inglés, y si la quieren hacer la pregunta, el inglés se vale. La incertidumbre ante el futuro que les espera al concluir sus estudios fue la principal inquietud. Le respondió que gracias a las reformas, la economía mexicana está generando empleos, hay una baja inflación y las tasas de desempleo son las más bajas que se hayan registrado. Samantha, esto significa que los jóvenes se están quedando a trabajar aquí, están encontrando una oportunidad de empleo. Cuando tenían que salir de México, es porque en México no había oportunidades laborales. ¿Por qué teníamos una migración constante y creciente hacia los Estados Unidos? Simplemente porque aquí no podían trabajar, no encontraban empleo. Hoy son más los mexicanos, desde hace cinco años ya, son más los mexicanos que regresan de los Estados Unidos a México, de los mexicanos que eventualmente salen hacia los Estados Unidos en búsqueda de una oportunidad. Les dijo que la reforma educativa no educa para la frustración, prepara a las nuevas generaciones para contar con herramientas para enfrentarse a los desafíos y competencias globales. Informó que alrededor de 900 mil jóvenes en todo el país estudian en alguna de las 173 universidades tecnológicas y politécnicas. advirtió que no habrá marcha atrás en la reforma educativa y en ninguna otra porque en su conjunto están transformando a México. No se le puede regatear los esfuerzos que se han emprendido aquí en esta entidad y a nivel nacional. Estamos cambiando la realidad nacional y por supuesto que enfrentamos resistencias. El secretario de educación pública informó que el 80% de los alumnos de las universidades tecnológicas y politécnicas son los primeros en su familia en llegar a la educación superior. Ustedes y sus familias están muy satisfechos y muy orgullosos por estar logrando ese gran éxito que va a transformar sus vidas y que va a transformar la vida de sus familias. Porque ustedes están logrando un gran cambio, un gran cambio que es posible gracias a la educación. Jorge Puig, camarógrafo Juan Sebastián.